Música Hey que onda Youtube como estas? En esta ocasión les traigo el tercer capitulo de este juego que es Metro Last Light Este es un juego muy bueno, se lo recomiendo la verdad, vamos a empezar a ver que tal nos va Con este que es el tercer capitulo, vamos a ver ¿Estás? Hey, ¿Estás bien? Hey Artyom, está haciendo un buen trabajo, quizás eres más que un rabito por todo Vamos a ver, ¿Cómo está todo? ¿Dónde? Un árbol bloquea mi vista Oh, la bomba Ok, a la izquierda, hay un camino alrededor Creo que lo veo, alrededor de 13 metros de tu posición Fútbol bloquea ¿Qué te mantiene? ¡Vamos! 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 ¿Cómo se hizo eso? ¡Circlelo de la izquierda! ¡Vamos allá! ¿Targetando? Espera, debería estar aquí ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás viendo el poquete? ¡Suscríbete! 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 The creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a dark one and it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me, but it was also just a baby and I'm sure that it recognized me. y me asombré. También me dejó un poco de tiempo. Solo suficiente para que me saliera capturada. de un niño, estaba cerca de él. También fue entregado a Reich. Voy a tratar de hacerlo luego. Este es. La mutación de sospechosa. No, no, estoy normal. ¿Ves? Dos brazos, dos huevos, diez dedos. ¿No entiendes? Soy un hansa ciudad. ¡Suscríbete! No eres un hansa. Aquí eres sospechoso en la distribución de genas corruptibles. Y este es tu asesor. Si tu cereza tiene las propuestas correctas, eres libre de ir. Si no, eres una abominación. Ciencia, ¿viste? ¡Esto es un hansa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver. 318 millimetres por... ...302. Vamos a mirar en la mesa. ¡Ah! ¡Felicidades! Estás mutando. No, no, ¡Ple- ¡Ple-! ¡Ple-! ¡A la ruedera! Una pregunta más segura. ¿Cuál fue tu misión en las ruederas? Ven a la la suerte, ¿no? ¡Ple-! ¡Ple-! ¡Voy a tres! ¡Ple-! 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 the other side he'll be here okay make this one to the second journey usually ride does not interfere with the orders business but here we have you the rates and the freak all caught in the same yet do not like it so talk or take a bullet to the brain ¡Ahhh! 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 ¡Ah, travia la patrageta! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Uh, tío! ¿Qué es esto? ¿Remotamente controlado? Una cosa por seguro. Nuestra única oportunidad de salir de la huelga es trabajar juntos. Bien. Ahora, ¿qué dijiste sobre la carvaje? ¿Suscríbete? Bien, vamos a salir de este lugar, y luego vamos a ir a un camino separado, ¿eh? ¡Vamos! ¿Ves los pibes? Este es el plan de la contingencia. Soy un plan. There's a rioter in the escape. They just open the valve and turn the prison into one big gas chamber. Siki. Sure learned from their predecessors. Shh. We'll go as soon as the elevator leaves. Let's move. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but to see it with my own eyes. Blyaha muha. There's a tunnel on the other side Ok, I lead, you follow Now keep it quiet or they'll gas everyone Let's move Stay out of the light and stick to the shadows They are your best friend Yes yes Wow ¡Oh, Dios mío! ¡No vieron los malditos! Ahora, suave a continuación, o no se miran todos. Vamos a ir. Olvete fuera de la luz y arregla con las lágrimas. Los son tus mejores amigos. Ok, parece que nos acercamos. Vamos ver, vamos ver... Un gran... ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Tenía que bajar! ¡Ah! Bien, no podemos pasar por aquí, lo sabemos. Ok, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué si... ¡Hey! ¡Hey! ¡Dame un piso, ¿sabes? ¡Buenos! ¡Aquí, eh! ¡Qué bajas! ¡Shshshshh! ¡Tak, tak, now listen! Get down your removal... ...get down, don't make any some moves. Yeah let's move. Two fingers are closed, you can do nothing but harm. and we will have innocent lives just by shooting you. No, we are not going to shoot. Thank you, you son. ¡Vamos! ¡Move! ¡Muy! ¡Hey! ¡Follow me! ¿Qué hay que hacer? Ok, tú tomes el derecho, yo tomo el derecho. Yo me distraigo, luego tomes el de vosotros. ¿Verdad? No empezamos tan pronto, ¿eh? ¡Vamos! ¿Verdad? Sounds like something fell. He's a plaster of us. Still unhumid in here. Just the prisoner. Prisoner 130, did you make the case? No, it wasn't me. I swear to God. Prisoner 78, did you hear a noise? Yes, I did hear a noise, sir. What was that noise? The angle up to the middle. I was afraid you'd scream. Hey, do you hear me? No, there's a lever. This is the lever. Unscrew the light bulb. You go to that side. Maybe there you will be able to climb up. That means I'll return. Oh, he's so funny. Amy, for me. As if we'd waste any on you. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, ha sido todo por el video de hoy, una vez morir, nos vemos hasta el próximo video, para tenerles más de esta serie que es Metro Last Light, nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias por ver el video.